Si sale a protestar, salga protegido. No se infecte. Las protestas incrementan el contagio. ¿Qué va a pasar? Una segunda oleada, peor que la primera. 100,000 muertos, 106,000 muertos hasta el momento. Ahora esperan que esto sea más terrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo en la calle. Yo veo personas que manifiestan y preguntan, el COVID ya no existe. Todo el mundo estamos en la calle y ya la vida ha vuelto a su normalidad. Algo que no es verdad. Aquí tenemos las predicciones que hemos puesto, que hemos tomado de NBC News para ponerlo como ejemplo de lo que está pasando. Aquí no somos reporteros. Simplemente esta es una opinión. Si usted va a salir a protestar, si usted va a salir a las calles, tiene todo su derecho. Pero hágalo con toda la seguridad posible. Y pensando que el momento en que usted regrese a su casa va a estar exponiendo a su familia. Entonces, cuando usted regrese a su casa, vaya directamente a la ducha. Desinfectese para que de esta manera no contagie a sus seres queridos. A los niños. ¿Por qué tienen que pagar ellos? Porque usted va a salir a protestar. No tienen la culpa. Entonces, usted proteja, proteja a su familia. No quite el derecho a la protesta porque usted tiene todo el derecho del mundo. Pero proteja a su familia. Si usted no protege, está jugando con fuego. Es importante mantener la distancia. Y ahí no veo que haya distancia. Todo el mundo está uno cerca del otro. Muchos se bajan la mascarilla hasta aquí. Empiezan a hablar. ¿Usted qué sabe? Que la persona que está hablando tiene la infección o no. Hágalo por usted. Hágalo por su familia. Haga por sus seres queridos. Y haga por el mundo. Porque el mundo está juntos para detener este virus. Pero estas protestas, que se lo deberían hacer diferentes, están poniendo en riesgo nuevamente todo lo ganado. ¿De qué nos sirvió estar casi un mes en cuarentena dentro de los hogares tratando de no infectarse y ahora salimos a protestar a las calles y como quiera, donde quiera, sin ningún cuidado? Esto es inadmisible. Por favor, suscríbase a este canal, que es para su información, para su opinión. Si usted le gusta, nos da un like. Si no le gusta, nos da un dislike. Eso, todo aquí. Este es un país democrático. Usted puede opinar lo que quiera. ¿Quiere enviar un mensaje? ¿Quiere hablar bien o mal? Hágalo. No hay problema. Educadamente. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias.